Vuelven a casa los dos militares griegos detenidos en Turquía durante cinco meses y medio. Han aterrizado en el aeropuerto de Tesalónica tras haber sido puestos en libertad el martes pasado. El viceministro de Exteriores de Grecia los ha acompañado en el avión oficial. El encuentro del primer ministro Alexis Tsipras con el presidente turco Erdogan durante la cumbre de la OTAN de principios de julio fue clave para culminar los esfuerzos diplomáticos para liberar a los soldados encarcelados por ingresar ilegalmente a Turquía durante una patrulla. Tsipras le dijo a Erdogan que Grecia nunca vinculará a la liberación de los dos soldados con los ocho oficiales turcos que solicitaron asilo en Grecia e insistió en que Grecia busca la mejora de las relaciones entre los dos países. Otro factor determinante para la liberación, según el ministro griego, ha sido el rápido empeoramiento de la economía turca como resultado de la tensión entre Turquía y Europa y Estados Unidos. La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nowert, ha celebrado la noticia del regreso a casa de los soldados a través de su cuenta de Twitter y ha felicitado al Ministerio de Exteriores griego. La liberación de los dos soldados abre un nuevo capítulo en las relaciones con la vecina Turquía pero Grecia se mantiene cauta y pone como condición que el diálogo se base en el derecho internacional y la prevención de las provocaciones.